Si este video llegó a tu vida, no es por casualidad. Manifieste un millón en un mes. Connie Mendes Las casualidades no existen. Todo lo que ha pasado en tu vida hasta ahora no es casualidad. Y el hecho de que estés aquí tampoco lo es. Seguramente pienses que para ganar un millón de dólares debes trabajar mucho, tener familia rica o sacarte la lotería. Pero hoy aprenderás que no necesitas nada de eso. Lo único que necesitas es tu mente. Quédate hasta el final. Antes de comenzar con este video, quiero invitarte a que te suscribas si quieres seguir creciendo como persona y seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu. También te invito a dejar tu like para apoyar el canal y contribuir a esta gran comunidad de gente exitosa. Si te propusieran el reto de ganar un millón de dólares lo más rápido que puedas, ¿qué harías? Posiblemente pienses que con horas extra en tu trabajo y vendiendo algunas pertenencias, puedas llegar a esta meta. Pero este proceso llevaría meses, incluso años, en los cuales te perderías muchas cosas buenas de tu vida solo por perseguir el dinero. ¿Qué dirías entonces si supieras que puedes ganar esta cantidad de dinero en un mes? Y sin necesidad de quedarte todo el día en tu trabajo. Manifestar no es solo cuestión de dinero, sino de crecimiento personal y perseverancia. Utilizar tu mente para lograr tus objetivos siempre ha sido el as bajo la manga de las mejores mentes de la historia. Cuando te esfuerzas con pasión y determinación, el universo conspira a tu favor. Y un día te encontrarás viviendo la vida que siempre soñaste. Alguien que también dedicó su vida a este tema y lo conoce muy bien, es la escritora Connie Méndez. Y nos lo plasma en su libro Metafísica 4 en 1, donde nos enseña conceptos bastante poderosos y prácticos para empezar a aplicar la llamada co-creación de la realidad. Esta área trabaja directamente con las células, las cuales intentan ser despertadas y que comienzan a actuar por nosotros. Y a pesar de que pienses de que es complicado, este proceso nace con algo tan simple como una idea, la cual empieza a esparcir su luz en nuestra mente, y empezamos a adoptarla, poniéndola en práctica casi automáticamente, incluso sin darnos cuenta. Pero para que se dé este proceso como es debido, es importante tener la voluntad de releer y releer de nuevo la idea que queremos aprender. Y volver a leer hasta que aprendamos automáticamente, que nuestro cerebro se empape de todas las cualidades de la idea, será el factor inicial para que ésta se empiece a materializar. Volvamos un poco en el tiempo para entenderlo mejor. La creadora de este libro nació en Caracas el 11 de abril de 1898, bajo el nombre de Juana María de la Concepción Méndez Guzmán. Ella fue una artista y profesora venezolana, que dedicó su vida a las artes plásticas, la interpretación dramática y la música. Pero su verdadera pasión era la metafísica, dándose a conocer a nivel internacional como la fundadora del movimiento metafísico cristiano, recorriendo varios países y cambiando la vida de las personas a través de las creencias, tal como verás a continuación. En una conferencia de Connie en su natal Venezuela durante el año 1972, la mujer ayudó a una persona a crear una fortuna, en cuestión de semanas, a través de un tratamiento metafísico. Esta afortunada señora asistió a una conferencia titulada El poder de crear abundancia a través de la espiritualidad, donde Méndez explicaba al público cómo todo lo que pensamos y creemos se materializa de alguna manera u otra. Y eso vale para todas las áreas, el amor, la salud, las relaciones, el trabajo, el dinero, etc. En general, lo que creamos en nuestro interior se manifiesta en el exterior. Durante esta presentación en su país natal, Connie hizo una dinámica en la que eligió a una persona del público para ayudarla a crear abundancia a través de sus tratamientos metafísicos. El azar quiso que la persona elegida fuese una mujer que mencionó vivir con problemas financieros y deudas constantes. Connie Méndez vio en ella la oportunidad de cambiar su vida y le dijo que si ella seguía los pasos que le enseñaría en ese momento, podría crear una gran fortuna en pocas semanas. La participante subió al escenario y Connie le preguntó a la participante con pasión ¿Crees en el poder de tu imaginación? La mayoría de la gente del público estaba emocionada y algo incrédula. Poca gente creía que fuera posible crear una fortuna en tan poco tiempo. Connie dijo entonces Después de explicar su idea a fondo, le pidió a todos los presentes que volvieran a reunirse para una segunda conferencia en exactamente un mes. Para evaluar los resultados de todos y sobre todo de aquella mujer que aceptó el reto de aplicar esta técnica. El tiempo pasó y para sorpresa del público, la mujer entró en la sala y apenas vio a Connie Méndez, no pudo resistirse y corrió a abrazarla muy emocionada y eufórica, agradeciéndole por compartir su técnica con ella. La mujer declaró que el método realmente funcionaba y Connie aprovechó el momento para destacar cómo el trabajar tu área espiritual es la base para que tu área material se repare sola. Todos los presentes querían saber los detalles de cómo había sido posible tal hazaña y fue entonces como la mujer empezó a contar su relato. Esta participante acababa de ganar un millón de dólares gracias a unos boletos de una rifa en la escuela de su hijo. Entre los premios, había algunos interesantes, como casas y viajes, pero el más grande de todos era un millón de dólares en efectivo. La mujer no pensaba comprar ningún boleto, pero entonces recordó las palabras durante la conferencia de Connie y su intuición la llevó a comprar uno de aquellos boletos. Y cuando anunciaron su nombre entre los ganadores, supo que la idea que le había compartido Connie se había materializado. La afortunada dirigió al resto del público y les comentó que ellos también son capaces de ganar un millón de dólares o cumplir y experimentar otros deseos personales que tengan. Pero para ello, deben repetir este decreto todos los días varias veces, hasta que sientan que es real, ya que sólo así podrás obtener los resultados que sueñas. Para poder lograr este objetivo, es importante que alcances el estado en el que la gratitud corre por tus venas y se inyecta en cada célula de tu cuerpo. Es entonces cuando empezarán a suceder cosas mágicas en tu vida. Tu milagro te encontrará y la paz de la gratitud desbordándose hasta el punto de hacer que tu corazón salte de emoción. Busca lápiz y papel. Escríbelo. Memorízalo. Hazlo parte de ti. Pero no dejes de poner en práctica el siguiente decreto. Yo soy la fuente de riqueza que se expresa dentro y fuera de mí. Yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Soy parte de este mundo de dicha. Soy próspero. Soy feliz. Y por ello, permíteme dar gracias por la gran riqueza de la que disfruto abundantemente hoy. Recuerda que gracias a este decreto, personas como aquella mujer en la conferencia de Connie han cambiado su vida radicalmente. Si aprendes a manejar el poder de tu espíritu y tu mente, podrás reflejar la abundancia en tu vida. Y esto es tan sencillo como repetir este decreto y hacerlo parte de ti. Todo depende de cómo uses tu energía. La historia de esta mujer no tiene ningún tipo de sacrificio o trabajo pesado. Ella simplemente usó el poder de su energía para materializar sus deseos. Y si ella pudo, tú también puedes lograrlo. Puedes comenzar a comprobar el poder de este decreto ahora mismo. Te invito a dejar tu versión de este decreto en comentarios. Pero hazlo a tu manera. Puedes agregar emojis, subrayar o poner en mayúsculas o negritas ciertas palabras. Lo que se te venga en mente. No hay reglas. Pero haz de este decreto algo personal. Que te represente y sea parte de ti. Solo entonces empezarás a gozar de su verdadero poder. Esto es solo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal. Para tener a dos videos exclusivos al mes que no estarán en YouTube. Donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero. Y comenzar a atraerlo. Con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!